¡Suscríbete al canal! Si pudiera tenerte, encontrar el modo de hablarte de frente Romper el silencio, volar con el cuerpo y con el pensamiento Llegar al instante, salir de este infierno y amarte de nuevo Inmensamente solo, en el confín del mundo Perdido en este cuarto vacío y oscuro Dibujando en mi mente tu cuerpo desnudo Inmensamente solo, muriéndome de gracia Atato a tu recuerdo, gritando tu nombre hasta el infinito Abriendo mis venas por no estar contigo Por no conseguirlo Y pronto, persona a persona, ¿por qué se demora que alguien me responda? Mis dedos ansiosos marcando de nuevo Deseándote ahora en este momento Ay, si pudiera tenerte, encontrar el modo de hablarte de frente Romper el silencio, volar con el cuerpo y con el pensamiento Llegar al instante, salir de este infierno Y amarte de nuevo Inmensamente solo, en el confín del mundo Perdido en este cuarto vacío y oscuro Dibujando en mi mente tu cuerpo desnudo Inmensamente solo, muriéndome de gracia Atato a tu recuerdo, gritando tu nombre hasta el infinito Abriendo mis venas por no estar contigo Por no conseguirlo Inmensamente solo, perdido en este cuarto vacío y oscuro Dibujando en este cuarto vacío y oscuro Dibujando en mi mente tu cuerpo desnudo Inmensamente solo, muriéndome de gracia Atato a tu recuerdo, gritando tu nombre hasta el infinito Abriendo mis venas por no estar contigo Por no conseguirlo Atato a tu recuerdo, gritando tu nombre hasta el infinito Abriendo mis venas por no estar contigo Y nos vemos en el estadio Ojalá nos puedan acompañar todos Y bueno, aquí hay algo del nuevo material Es una combinación entre canciones populares mexicanas Bolero se puede decir Y algo de ranchero Aquí va, aquí va algo Se llama Cucurucucú Paloma Dicen que por las noches no más se vive en puro llorar Dicen que no comía Nomás se vive en puro tomar Duran que el mismo cielo Se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella Que hasta en su muerte la fue llamando Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, candadolai Ay, 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 ay Y que mía Ay, 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 ay Ay, lloraba Mi pasión mortal Moría En un apagotis muy de mañana le fue a cantar A su casita sol con sus puertitas de par en par Artura de esa paloma no en otra cosa más que su alma Que todavía le espera a que regrese la desdichada Cucurrucú Paloma Cucurrucú No llores Las piedras jamás Paloma Cucurrucú 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 Paloma Cucurrucú ¡Gracias! 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 Quisieras que convirtieras en realidades mis ilusiones La luna que nos miraba y hacía un ratito se hizo un poquito desentendida Y cuando la vi escondida me arrodillé pa' besarte Y así entregarte toda mi vida Amores, la habrás tenido, muchos amores, María bonita, María del alma Pero ni un mundo tan bueno ni tan honrado como el que hiciste que en mí brotaba Lo traigo lleno de flores como una ofrenda para mostrarla bajo tu planta Y recibe lo emocionada y jurame que no mientes porque te sientes idolatrada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!